muy buenos días amigos peregrinos bienvenidos de nuevo al canal manel peregrino donde estoy pues esto es la rambla cataluña en barcelona y que hago empezar mi séptimo camino de santiago desde muy cerca de mi casa a 34 calles de mi casa pasa el camino de santiago pero estoy en barcelona que camino es muy sencillo el camino de barcelona un camino que empieza desde aquí desde barcelona la ciudad condal y nos lleva por dos trazados distintos hasta la abadía de monserrat punto de unión de todos los caminos de cataluña dirección pues el camino francés vamos a hacer el camino de barcelona hay dos trazados uno más sencillito entre comillas que va por el bach llubragat una comarca y otro un poquito más elaborado más técnico por el vallés cuál voy a coger yo ahí me conocéis el complicado pero voy a hacer las dos así que nos esperan cinco días de ruta un montón de contenido y a disfrutar este camino de barcelona hasta monserrat camino de barcelona camino de san jaume camino de barcelona camino de santiago barcelona monserrat buenos días y buen camino muy buenos días de nuevo amigos peregrinos estoy en el punto de inicio del camino de santiago de barcelona monserrat aquí la iglesia de san jaime la iglesia de san jaume donde se penden las credenciales oficiales del camino de santiago hacia ese lado la rambla hacia ese lado la plaza de san jaume sede del gobierno local y el gobierno autonómico vamos a empezar la ruta hoy una ruta cortita pero tenemos que atravesar con el salón que es un monte que tenemos aquí en la barcelona con dal buenos días de nuevo y buen camino y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. He llegado a San Cugat del Vallés, en el Vallés Occidental. Vamos al monasterio y daremos por concluida la etapa de hoy. Amigos peregrinos, buen camino. Música 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 Música